Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Segundo bloque en la Liga de la Ciencia y ahora tenemos el lujo de presentar una clase magistral del doctor Alberto Maceira, que es el presidente del directorio del INCUCAI. Lo recibimos con un aplauso. Muy bienvenido Alberto. Hola. Muchas gracias. Bueno, por supuesto vamos a hablar sobre la ley Justina, una ley importantísima que tiene que ver con el trabajo del INCUCAI y la donación de órganos, pero antes Alberto nos gustaría que empecemos por que nos cuentes qué es el INCUCAI, cómo funciona. Bueno, el INCUCAI cumple 40 años este año, así que es un organismo que regula la actividad de procuración y trasplante en todo el país. Es un organismo muy bien referenciado a nivel de América Latina y muy reconocido en Europa. Tenemos una ley que fue de las primeras leyes que se hicieron de procuración y trasplante en América Latina. Fue pionera y de hecho la mayoría de los países de América Latina la copian y está el sistema de registro que tiene el INCUCAI, que es otra de las grandes fortalezas que tiene el sistema. Tiene que ver fundamentalmente con la transparencia y la tranquilidad que deben tener todos aquellos que están en lista de espera, que es un registro único y que realmente es una de las grandes fortalezas y que lo copian también en América Latina. Nosotros somos parte de la Dona Sur, que es el registro de América Latina, que es una copia del Sintra, que es el argentino. ¿Cuántas personas están hoy en día esperando un órgano? Hoy hay aproximadamente 11.000 personas en lista de espera, casi 8.000 para órganos y 3.000 para tejidos, pero además hay 30.000 pacientes que se dializan en nuestro país. Tenemos también, nosotros regulamos el registro de diálisis nacional. ¿Diálisis, perdón? ¿Podemos explicar qué es? Sí, diálisis es el procedimiento que reemplaza el riñón. Es una máquina que reemplaza el riñón, que filtra todas las impurezas que se producen en el organismo y que debe estar conectado a una máquina 3 veces por semana, por lo menos 3, 4 horas, depende de la gravedad, o en el mejor de los casos la diálisis peritoneal, que tiene que estar toda la noche conectado con un tubito en el abdomen para hacer el filtrado. ¿Y esos pacientes también están, en principio, son candidatos a trasplante? Esos pacientes son candidatos a trasplante, no están en lista de espera todavía porque necesitan de algún procedimiento, de algunos procesos de diagnóstico y de tipificación para poder formar parte de la lista de espera. ¿Y cómo se establece la prioridad en la lista de espera? La lista de espera no es una lista de espera única y cada vez que aparece un donante se dispara una lista de espera nueva, digamos, porque tiene que ver con la compatibilidad. La compatibilidad es que sean del mismo grupo sanguíneo, que tengan compatibilidad de HLA, que es un antígeno de superficie, que tengan compatibilidad de tamaño, digamos. No se le puede poner un órgano de una persona de 150 kilos a una persona de 20, porque por una cuestión de tamaño no entra. Todos esos son procesos de compatibilidad, además de la gravedad y el tiempo en lista de espera que lleva cada paciente. Así se dispara una lista de espera y después cada uno de los equipos de trasplante de cada uno de esos pacientes que están en lista de espera acepta o rechaza el órgano en función de cómo está su paciente. ¿Y cuánto tiempo puede uno estar esperando un riñón, por ejemplo? Sí, tres años y medio, cuatro años más o menos es la media espera para pacientes con enfermedad renal. Hígado es un poquito menos y corazón y pulmón es un poquito menos. La esperanza, y podemos meternos un poco en el tema de la ley Justina, la esperanza es reducir esos tiempos. Claramente, nosotros creemos que con la ley Justina, o la nueva ley de trasplante, digamos, para hablar con un poco más de propiedad, para nosotros es muy importante porque, además de instalar el tema de la procuración y el trasplante en el país y en la sociedad, instala el tema dentro del sistema de salud, que es donde nosotros tenemos el gran problema. Yo siempre digo lo mismo, hoy en esta hora que pasa este programa se van a morir seguramente 10 personas que son donantes en nuestro país y el sistema no se entera. Entonces, lo importante de todo esto es que una de las grandes cosas que tiene la ley Justina es que instala los servicios hospitalarios de procuración y trasplante, que son servicios que van a funcionar dentro de los hospitales para que aquel médico que diagnostica una muerte que puede ser parada circulatoria cerebral, muerte encefálica o la muerte convencional de parada cardíaca, tenga ahí el servicio para hacer la comunicación y avanzar con el proceso de donación y trasplante. Y recién nos contás un dato realmente impresionante, nos quedamos los dos con la boca abierta, que acá esperamos 3 años y medio, pero en España, por ejemplo, el tiempo de espera es nulo. Sí, nulo. Si se inscribe en la lista y antes de los 3 meses se están recibiendo un órgano, sí, sí, claramente. ¿Y cuánto tiempo pensás que si hacemos todo bien en la Argentina va a pasar para que podamos tener esos tiempos de espera de inmediato, que no haya tiempo de espera? Nosotros pretendemos que sea lo más rápido posible, ahora tenemos que ser realistas y saber que tenemos un sistema sanitario que se tiene que adaptar a esta nueva realidad. Y nosotros pretendemos que en el mediano plazo, podemos hablar de 3, 4 años, que podamos por lo menos empezar con un proceso de achicamiento de las listas de espera para lo más rápido posible hacer que la gente no tenga que estar esperando con esa angustia y se tenga que dializar el menor tiempo posible. O sea que hay personas que están dispuestas a donar sus órganos, pero el sistema todavía no está aceitado, ¿uno podría decir eso? No es que no está aceitado, sino que el sistema de salud no comunica, digamos. Este es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en el sistema sanitario. Hay muchos pacientes que mueren y que podrían ser donantes, pero que los sistemas de las terapias intensivas de nuestro país todavía no tienen aceitado el mecanismo de comunicación. Y esto es lo que nosotros estamos tratando de mejorar claramente con la ley. Y ustedes, en principio, si está bien comunicado, el Uncuicuay va al hospital y hace, ¿cómo se llama? ¿la ablación? La ablación. Sí, nosotros pretendemos que la mayor cantidad de cosas se puedan hacer dentro del mismo hospital, digamos, que el mismo sistema responda. Pero si no, nosotros tenemos capacidad operativa como para acudir a los hospitales que hagan la comunicación para llevar adelante el proceso. Claro, porque me imagino que no es mucho el tiempo que puede pasar desde que la persona muere. ¿Cuántos son esos tiempos, más o menos? Depende del órgano, digamos, pero para corazón, por ejemplo, los tiempos de isquemia fría son seis horas, para pulmón también seis horas, para riñón un poquito más, 24 horas. Pero sí, el tiempo es una de las variables más complejas de resolver. Claro. Y las personas que se resisten a donar los órganos, ¿qué argumentos se esgrimen? En general, nosotros no tenemos mucha resistencia, digamos. Yo siempre digo, lo más fácil es echarle la culpa a la sociedad, decir que es una sociedad no donante. La verdad que eso no ocurre, digamos. Acá el problema lo tenemos con el sistema sanitario. Nosotros hacemos una clara culpa desde el punto de vista técnico, desde nuestro trabajo. Cuando se crea el INCUCAI, se crea como un organismo con mucha fuerza central, digamos, que todo pasaba por el INCUCAI, y creemos que esa fue una de las grandes desventajas que tuvo el sistema. Sirvió para que el organismo hoy tuviese el reconocimiento que tiene, pero tal vez no sirvió para que el sistema de salud tomara como propia la problemática de la donación y el trasplante. Nosotros estamos convencidos que la problemática es del sistema de salud y que tenemos que trabajar hacia adentro del sistema para que esto realmente mejore. Está muy bueno lo que decís, porque un poco lo que más apareció en los medios de la ley era el aspecto este de que somos donantes a menos que digamos que no. Pero por lo que estás explicando acá, eso en realidad no es lo más importante de la ley. Lo más importante es que se establezca un sistema que va a permitir agilizar los tiempos. Claramente, esto es lo que nosotros pretendemos transmitir. Nosotros el donante presunto lo tenemos desde la ley anterior, la 24193, que es la ley anterior a la actual llamada Ley Justina. Nosotros ya teníamos el donante presunto. Lo que pasa es que todo el proceso burocrático entre que se realizaba la comunicación y se obtenía el órgano, era todo un sistema de trabas y de una burocracia propia de los estados que centralizan la dinámica, digamos, que centralizan todo el proceso. Y eso atrasaba y realmente era muy antiguo. Nosotros lo que más nos gusta de esta nueva ley es que desburocratiza todo el sistema y se hace mucho más rápido y se hace más amigable con el médico, con el enfermero, con el quinesiólogo, con cualquiera que esté dentro del sistema de salud como para empezar a iniciar el proceso. Así que estamos más contentos por eso que por el donante presunto. Digamos, creemos que el donante presunto es terminar de darnos cuenta que no es un problema esto de la sociedad, sino del sistema. ¿Y qué mensaje le darías a la sociedad como presidente del directorio del INCUCAI? Yo digo, a la sociedad le digo siempre lo mismo, que sigan con esta actitud solidaria porque cuando uno ve la respuesta que tenemos nosotros en redes sociales y todo lo que pasa cuando comunicamos este tipo de cosas es maravilloso, digamos, uno no deja de sorprenderse. La gente es absolutamente solidaria y es donante. A nosotros, yo lo que le diría es al sistema de salud, digamos, tomemos el compromiso de que esto es un problema del sistema sanitario, que esto es un problema de la salud, que esto es un problema de la salud pública y que debemos resolverlo desde ahí. Los médicos tenemos que empezar a perder el miedo a que la comunidad es donante. Parece que nos asusta a la comunidad y como siempre la sociedad está un paso adelante de la ciencia y bueno, a veces la ciencia se acomoda en función de lo que la sociedad pide. Allá vamos, digamos, a acomodarnos a lo que la sociedad nos está pidiendo. Qué interesante lo que decís. Y te quería preguntar, el INCUCAE tiene mucha relación con otros institutos afuera, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa relación? ¿Para qué sirve tener esa relación? ¿Cómo trabajan con ellos? Es muy buena. Nosotros, digamos, somos de los tres países que asesora a la Organización Mundial de la Salud en materia de donación y trasplante. Italia, España y nosotros somos los únicos tres países que asesoramos en materia de procuración y trasplante a la Organización Mundial. Y además nos toca la vicepresidencia de lo que se llama la Red Iberoamericana Consejo, que es una red que forman todos los países de Iberoamérica en relación de la procuración y el trasplante. Y tenemos una relación directa, digamos, con España. Tenemos diálogo continuo, digamos, hacemos una conversación casi mensual a través de Skype para tener un diálogo directo con ellos y trabajar en todo lo que es procuración y trasplante con Uruguay, con Paraguay, con Chile, con Bolivia, con Perú. Siempre hacemos intercambios con Brasil, perdón, hacemos intercambios para contarnos nuestras propias experiencias. Qué bueno, qué interesante. Sabés que nosotros nos divertimos mucho haciendo la línea de la ciencia y la verdad lo pasamos genial, pero yo siento que te escucho hablar a vos y me ponés la piel de gallina un poco porque siento que en el fondo este tipo de cosas que hacemos de visibilizar esto es lo más importante y lo que más le da significación, si se quiere, a nuestro trabajo. Así que es un orgullo enorme tenerlo. Bueno, muchas gracias. Y te vamos a nombrar... Integrante de la Liga de la Ciencia. Ah, claro, con mucho gusto. Sí, claro. De esta liga. Te vamos a regalar una remera entonces, ¿no? Bárbaro, muy bien. La verdad que, de verdad, muchas gracias por haber venido y por contarnos. La verdad que aprendí mucho, ¿no? No tenía en claro todo lo que contaste. Gracias. Yo tampoco. Muy bien. Sos parte de la Liga de la Ciencia. Qué lindo. Gracias. Y esperamos que sigan los éxitos y que puedas volver a contarnos lo bien que ha avanzado el trabajo. Que terminamos con la lista. Que terminamos con la lista. Bárbaro, gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias. Nosotros en seguida volvemos con la Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina.